Música Vamos a hacer el tercer motivo Yo preparé mi cargado Y luego hice grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hilos, ¿sí? Y también ya le hice los dos Las dos Líneas de punto Filete en los bordes Hay muchas formas de empezar Esto me imagino, ¿verdad? Esta es la forma que yo encontré que es la más fácil Y la que a mí me salió mejor Yo acá dejé un hilo Digamos a propósito Yo siempre dejo acá un hilo Cuando yo empiezo Mi trabajo con este tipo de cargado lineal Y acá al final También, o principio Depende de donde les caiga Acá también hice Digamos, dejé también hilos No hice, no pudo hacer un motivo completo Pero vamos a empezar acá Que sería la parte más complicada De cómo empezar Yo lo primero que voy a hacer es Voy Yo terminé acá mi cargado Hice un hilo Hilo como siempre hago Y posicione mi hilo acá A una altura media Más o menos De mi filete Perdón De mi hilo este cargado Y voy a hacer ahí Un punto filete ¿Sí? De ahí directo Voy a venir Acá Y acá si quiero También como seguridad Que yo siempre le estoy haciendo Ahora esto Nada más para que el hilo Quede bien ahí Ahí le voy a hacer Un punto filete De acá voy a ir Voy a hacer otro nudo filete Otro nudo filete Que va a estar Equidistante De mi centro De mi línea central ¿Sí? Tengo uno Y uno acá Ahora ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a trasladar Mi hilo Por este Y por el cargado Por el hilo del cargado Un poco más arriba Y acá voy a hacer Otro nudo filete ¿Sí? De vuelta Voy ya al centro Ahora ya no hago El punto El punto acá Filete en el centro Porque ya tengo El anterior Y de vuelta Hago un puntito filete Acá en este hilo Ustedes ya vieron La foto del terminado Entonces para poder Tener esa Esa forma Yo Como les digo Esta es la mejor La mejor forma Que encontré Ahora Tengo que trasladar Tengo que Trasladar Mi hilo Mi perdón Mi tejido Hasta este centro ¿Sí? Hasta este hilo Entonces Para ello Yo voy a A usar Voy a trasladarme ahí Luego Acá me voy a cruzar Únicamente Voy a A usar Uno Dos Y un tercero ¿Sí? Después En todas las veces Que voy a Si tengo que volver A trasladar Que si voy a tener Que volver a trasladar Voy a usar Esta misma cantidad De vueltas Una Dos Y tres ¿Ok? Y ahora Voy a hacer Mi nudo filete Acá En el centro Este filete De acá Lo pueden obviar O no A mí Me gusta hacerlo Para que Sobre todo Esto Me quede Parejo Bueno A partir de acá ¿Qué voy a hacer? A partir de acá Yo voy a llevar Mi Y el hilo De mi cargado Voy a llevar Y voy a hacer Un filete En cada uno De estos De estos hilos Que yo tengo acá Pero como tengo que hacer Dos líneas de filete Voy a hacer Una línea de filete Acá Y una un poco más arriba Si a ustedes Les parece mejor Pueden marcar Dos líneas De lápiz de papel Para Digamos Para guiarse Pero en mi caso Yo Bueno Lo voy a hacer Un poquito a ojo Entonces Recuerden Tengo que hacer Dos líneas De punto filete Voy a empezar Con la línea Más cercana Al centro De mi Al filete De centro Uno Y acá tengo El El sexto El filete Sobre el sexto Hilo De mi cargado Y ahora Voy a hacer También filetes Sobre estos Hilos Sobre Estos dos Hilos Por eso Yo tuve que hacer Este primer movimiento Luego por el centro Y luego por estos dos Voy a girar Un poquito ahí Para Poder Estar un poquito Más cómoda Entonces Recuerden Si voy a tener Que hacer Dos líneas De punto filete Entonces no La voy a hacer Tan cercana Y acá es donde Yo le voy a dar Esta forma Redondeada Ahí Luego en el centro Y ahora repito Lo mismo De este lado Yo tengo que ir Moviendo mi trabajo No tengo otra forma Porque es como yo encuentro Digamos Tengo que encontrar La comodidad Para trabajar Ustedes Tienen que buscar La forma más cómoda Para ustedes Obviamente Este es el Último filete Ven Como yo le di Esta forma Así de semicírculo Y ahora voy a llevar Y trabar De vuelta Por acá Ahí Acá yo si voy a hacer Un filete Para que Porque tengo que Estirar bien Acá yo ven Que estoy Quiero estirar bien Esto Para que quede Para que se me forme Bien Esta parte Giro de vuelta Mi trabajo Esta vez Estoy girando Mucho Pero bueno Para que lo vean Mejor Y voy a repetir Esto mismo Que yo hice En este En este primer Círculo Lo voy a hacer Pero más arriba Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a girar de vuelta esto. Entonces tengo que hacer esto mismo que hice con estos hilos desde este centro, desde este cruce de hilos. Entonces, ¿se acuerdan? Acá voy a hacer de vuelta 1, 2, 3 pasadas. Voy a acomodar. Perdón, miren. Esto es lo que tenemos que estar atentas. Ven como acá mi hilo va hacia allá y acá va así. Eso es lo que después les digo la verdad que se nota en el trabajo y no da gusto. Entonces tengo que pasar, voy a trabar acá. Para no hacer otro, puedo hacer también otro nudo filete. Y tengo que pasar de esta forma para que quede, ven, en la misma dirección que estos hilos acá. Entonces, 1, 2 y 3. Solo son detalles, pero les digo la verdad que cuando trabajamos con colores, sobre todo, después se nota. Y bueno, una vez terminado el trabajo, hay gente que no le importa, pero hay gente que sí. Entonces, para la gente que le importa, ahí. ¿Qué hago a partir de ahora? Tengo que repetir los mismos pasos que hice acá, desde acá. O sea, de aquí voy a llevar mi tejido. Voy a llevar ahí. Voy a hacer el de abajo. Voy a tomar todos los hilos. Solo voy a hacer una partecita, porque en realidad es repetir exactamente lo mismo. Y no vale la pena que lo haga todo, verá. Vamos ahí. Esto, este tipo de tejido, digamos, podemos hacerlo con más pasadas. En el caso, yo estoy haciendo nada más que dos. Porque, bueno, al final, creo que queda lindo. Pero también se ve mucho con tres pasadas, incluso con cuatro. Va a depender también del tamaño de nuestro cargado de hilo. ¿Ven? Voy ahí. Y ahora, también hago lo mismo. O sea, hago el filete por este, este y acá. Y ahí es donde le doy esa formita de C. Como les dije, seguramente hay otra gente que hace diferente. Bueno, yo voy probando y voy experimentando hasta que encuentro lo más fácil. Voy a girar. Y creo que acá ya nos podemos dar una idea. Ahí, de cómo está quedando, ¿sí? Entonces, voy a hacer. Acá voy a volver. Después me voy a trasladar. Desde este voy a tomar todos estos hilos. Y así voy a ir repitiendo esto sin parar. En realidad, como ven, no es muy difícil. No es muy complicado. Solo hay que tener en cuenta esta formita que tenemos que formar bien acá. Sí. 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 y y y y y y y y ven acá como forme ya la primera vuelta y ahora voy a hacer lo mismo con la segunda vuelta y por supuesto que va a pasar también por la parte exterior y nada esto vamos repitiendo hasta el final ven acá yo obviamente terminé acá en este en este espacio pero yo subí acá yo abajo de esto debajo de esto acá se ve un poquito yo tengo un hilván entonces hice un un nudo filete sobre el hilván verde que está abajo que no se ve tomar tomé la tela y el hilván el hilo que no se ve y voy a hacer voy a tomar voy a hacerlo el filete porque tengo que formar igual en la parte curva acá tomó los dos y los que me sobraron en este caso fueron tres así también les muestro todas las posibilidades que se nos pueden encontrar que podemos encontrarnos en esto bueno acá yo debería haber hecho un poco más recto pero bueno ya no voy a desatar pero acá tomo de vuelta todo esto o sea hago esta misma la misma curva que había hecho cuando hacía el motivo completo obviamente voy a hacer lo mismo pero en este caso tengo nada más que tres tres hilos de mí de mi grupo de cargados tomo todo lo mismo hago todo esto igual voy a acomodar un poquito acá voy a tomar estos hilos acá si le voy a hacer el recto como debería haber hecho al principio ahí y acá voy a terminar directamente igual haciendo un nudo filete tomando mi hilván del borde ahí y ahora puedo volver acá y hacer la segunda la segunda vuelta o puedo llevar mi hilo hasta acá y hacer ésta como ustedes quieran hago y volvemos acá ya hice la segunda vuelta también y bueno acá ya ya di por terminado este este trabajo entonces esto queda así y de vuelta como les digo si se hace todo en el mismo color queda muy bonito también queda realmente creo que realza más cuando se hace todo en tanto cargado como tejido en el mismo tono en este caso obviamente para que se vea mejor lo hice en diferentes tonos y lo mismo que les dije antes cuando hacemos esto más cerca esto toma otra forma así o sea cuando los hilos del cargado en este caso están más separados en este caso están más más cercanos entonces tienen diferentes 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 quedan diferentes ambos ambos motivos pero es el mismo motivo solo la diferencia la da el el tema del separado de hilos entonces acá terminamos este trabajo y y y y y y y y